El INACAL aprobó la guía peruana 122-2020 sobre orientaciones para la adaptación de las MIPIMES ante situaciones de crisis sanitaria, la cual busca que las micro, pequeñas y medianas empresas de productos y servicios de cualquier sector puedan adecuarse a esta nueva realidad, aprovechando sus fortalezas y mitigando sus riesgos. Los lineamientos de la guía son aplicables a todas las organizaciones independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la empresa. Este documento técnico recomienda a los empresarios contar con un plan de adaptación para que la empresa se adecue rápidamente al nuevo entorno. Además, deberán elaborar el protocolo de seguridad ante la crisis sanitaria. Asimismo, identificar qué cambios de impacto son necesarios para la supervivencia de su empresa, por ejemplo, el cambio de giro de negocio, explorar nuevos mercados y potenciales clientes, así como invertir en equipos e innovar procesos. La guía peruana señala la importancia de explorar nuevas herramientas de marketing para diversificar su oferta, eficiencia en el uso de canales digitales como e-mail marketing, comercio electrónico, entre otros. Usted puede acceder a más detalles sobre la guía peruana ingresando a la plataforma Sala de Lectura Virtual en nuestra página web www.go.pe.inacal. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú